Descansando en las sombras de la noche Platicando con la luna y las estrellas Al mirar aquellas dos estrellas relucientes Son tus lindos ojos, son tus lindos ojos Que no mienten Amor, no quiero que te vayas de mí No quiero que te alejes sin mí Que yo sufro por ti Amor, no quiero que te vayas de mí No quiero que te alejes sin mí Que yo sufro por ti Comprende que estoy enamorado de ti Y traigo en mi pecho un dolor Amor, no quiero que te vayas de mí No quiero que te alejes sin mí Que yo sufro por ti Amor, no quiero que te vayas de mí No quiero que te alejes sin mí Que yo sufro por ti Amor, no quiero que te alejes sin mí Amor, no quiero que te alejes sin mí